En exclusiva desde Miami capturamos a la cantante venezolana Mariana Vega quien nos adelanta cómo se prepara para brillar en los Grammys latinos este 20 de noviembre Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás Mariana? Muy bien, gracias a ti por el espacio, por la entrevista y por la invitación al programa Así es, nosotros felices de tenerte para que compartas con nosotros tantas buenas nuevas entre ellas Quisiéramos saber cómo te preparas para triunfar este 20 de noviembre en los Latin Grammys porque sabemos que estás nominada en dos categorías, así que de eso vamos a hablar Mira, no estoy preparada para triunfar porque no sé si voy a triunfar, ojalá, ojalá que sí De verdad que creo que a todos con los que conversas que han sido nominados se sienten ya ganadores porque tener esa nominación, ese respeto de la industria, de verdad que se siente muy bonito y la cantidad de venezolanos que estamos nominados, creo que lo lindo va a ser celebrar todos en Las Vegas va a ser una noche súper especial Es que ya el hecho de estar nominada en estos premios tan importantes y el reconocimiento de los músicos dentro de la industria de la música, creo que ya es una ganancia sin duda alguna Que hay un antes y un después de una nominación a los Latin Grammys y bueno, yo súper agradecida por esta oportunidad Y ya yo sé quién te va a vestir, bueno, tú ya te encargaste de subirlo en Instagram, pero bueno Pero danos más detalles de ese que está diseñando para ti Ángel Sánchez Mira, estoy muy emocionada, siempre he querido trabajar con él, por fin se dio este evento Y él accedió a diseñar el vestido y queremos jugar un poco con colores porque son los Grammys O sea, es música, es algo alegre, no es tan serio como los Oscars, digamos Y bueno, vamos a jugar con colores, vamos a jugar con telas muy femeninas pero siempre con un toquecito de rock Ahí te lo dejo porque no te puedo decir mucho No, no, no hay que adelantar mucho porque eso va a ser sorpresa Pero créeme que Paparazzi va a estar allí presente de alguna manera y pendiente de lo que va a ser la alfombra roja Subimos fotos y las ves Bien importante, ahora Mariana sabemos que estás en plena promoción de tu disco Mi Burbuja, que estás dando a conocer todo lo que es este material discográfico Coméntanos un poco acerca también de esta producción Claro que sí, te cuento, el disco lo grabé en Buenos Aires, en Argentina con Cachorro López Que es un productor con quien siempre quise trabajar Tiene una sensibilidad especial para trabajar con las mujeres cantautoras Ha trabajado con Julieta Venegas, Natalia Lafourcade Y bueno, me fui para allá mes y medio, hicimos este disco Que es bastante más folk y menos pop que el disco anterior Por eso me encanta que la industria lo haya reconocido, lo haya nominado Porque viene siendo un cambio en el género que yo venía haciendo Y como que seguí mis instintos, por ahí me quería ir Y aunque mi equipo de trabajo no estaba convencido de que era la mejor idea Pues los Latin Grammys me han probado que sí estaban lo correcto Así que bueno, contento, tiene 11 temas y ya está la venta en Venezuela Ay, qué éxito, eso te quería preguntar, ¿cómo sientes que lo ha recibido el público venezolano? En comparación con el público mexicano Que sé que en ese país pisas muy fuerte Porque tu segundo disco creo lo diste a conocer allá en México Y tuvo mucho éxito Es así, el segundo disco lo lanzamos allá también en México y en Venezuela Gracias a Dios el público mexicano ha sido súper cálido conmigo Y este disco Mi Burbuja tanto en Venezuela como en México lo han recibido súper bien La canción Mi Burbuja estuvo en número uno en Venezuela en la radio por más o menos tres meses Y bueno, seguimos trabajando ahora el sencillo de Tu Voz Que es un video que grabamos en México y es un video de boxeo en blanco y negro Cámara lenta, súper emocional Así que pueden entrar al canal de YouTube que es Mariana Vega TV Y bueno, justo ahora estamos promocionando un tema que no está en el disco Pero que lo grabé con Oscar de León Tuve la oportunidad de grabar con él Te Busco Te Busco, exactamente Es un tema que grabó originalmente Celia Cruz Y nos metimos Oscar y yo a grabar el tema Y salió una bachata pop súper cool que a la gente le ha gustado mucho y yo muy contenta Ay, esa fusión suena bastante interesante Ahora por allí leí que vas a grabar lo que hace el videoclip de este tema aquí en Miami Es correcto, estamos planificando todo Porque las agendas de todos son un poco complicadas Pero queremos que lo dirija Daniel Durán Que es un venezolano también Y así completar esa tripleta de venezolanos para el video Y la idea es grabarlo en Miami lo antes posible Vamos a ver si se puede lograr antes de los Grammys Si no, ya será para finales de año Gracias a ti por la entrevista y por el tiempo Y a todos los que están viendo las redes sociales son muy fáciles El Twitter es arroba Mariana Vega El Facebook M Vega Oficial Y la página web marianavega.com Un beso, bye Y qué placer, nos vamos a dar nuevamente desde la ciudad de Miami Para compartir con otra personalidad Que nos invita a disfrutar de su música A través justamente del color de su locura Exitoso cantautor Zuliano Jorge Luis Chacín, bienvenido a Poparazzi Gracias por acompañar Gracias Daniela por la gentileza de invitarme a dar tu programa Estoy feliz, contento Feliz estamos nosotros además para compartir tantas, tantas buenas Lo importante es que de eso vamos a hablar de muchísimas noticias positivas Podemos comenzar hablando de tu disco justamente El color de mi locura El color de mi locura que es mi álbum nominado a los Latin Grammys Por mejor álbum tropical contemporáneo Mira, te das cuenta, Chatein tienes razón Tú te adelantas a las preguntas ¿Te das cuenta? Sí, siempre, siempre Porque es que soy, no sé por qué Ese es por el alma maravina que tengo El alma maracucha Siempre estás apurada Rápido, todo es rápido Todo es rápido No, pero muy contento con mi nuevo trabajo Que bueno, tiene 14 canciones inéditas Bien lindas Yo sé que Maracaibo la gente la está esperando desde hace mucho tiempo Estamos tratando de llevarlo para allá Porque es un producto que, bueno, que se hizo aquí Y que obviamente está a la venta en todas las En iTunes, en Amazon Son todas las, digamos, las discotiendas virtuales que existen hoy en día Y bueno, esperemos que pronto podamos llevarlo a Venezuela Y que lo disfruten Porque está buenísimo La verdad que la gente que lo ha podido escuchar Creo que en este disco está un tema que a mí me encanta Voy a ver si lo encuentro Y está de primero Que aunque tiene mucho, mucho tiempo Es viejita la canción Tú decidiste incluirla en este disco Porque sé que es una de las más solicitadas Tan solo quiero Sí, la incluí por eso mismo Porque es una de las canciones Fue una canción que hicimos con el grupo Bachá En el 2005 Y gustó tanto, tanto Que decidimos hacerle nada más que tres versiones O sea, gustó Entonces, nada La gente es feliz con las tres Hicimos un video con Jesús Adriánza No sé si lo viste ¿Lo viste? Lo vi, pero lo voy a ver Yo te lo paso Yo te lo paso Con el gran Jesús Adriánza Un chico Está aquí en Miami por sí En Miami Un chico súper talentoso Y con el que voy a hacer A futuro Otros videos más Claro Y mira Ese cuatro no está guidadorno Así que yo quiero escuchar Uno de esos temas preferidos Tan solo Ay, Kelly Te lo traje directamente Desde Mérida Un luthier Que se llama como Se llama como El actor de Hollywood Edgar Ramírez Sí Entonces, ¿será que podemos disfrutar Un poquito de ese tema Tan solo quiero que a mí me encanta Y está dedicable, señores Yo se lo voy a dedicar a alguien No sé quién se lo va a dedicar Tan solo quiero estar allí De vez en cuando En lo más dulce de tu voz Si estás cantando Que cuando duermas Te protejas Con el roce de mis manos Tan solo quiero ser Tu eterno enamorado Así no dice, pero No es así No es así No es así ¿Y a quién se lo vas a dedicar? No, eso no se puede decir Que la paparazzi soy yo, Jorelu ¿Qué pasa? Daniela De que las Danielas Son muy enamoradas Exactamente No tremendas Yo conozco una que vive en mi casa Bien, vamos a hablar ahora Sí, de esa parte De la que tú te adelantaste Como buen maracucho Que siempre está apurado Vamos a hablar sobre Cómo recibiste Esa maravillosa noticia Esa doble nominación A los Latin Grammy Cómo te preparas Para este 20 de noviembre Bueno, estoy súper contento Estaba durmiendo La recibí durmiendo la noticia Me llamó Por cierto Luis Miguel Leal Mi amigo Luis Miguel El de Santo Ángel Media A las 7 de la mañana Imagínate ¿Quién llama? A mí nadie me llama a esa hora Porque los músicos Generalmente a las 7 y media Estamos durmiendo todavía Entonces, bueno Me llamó a las 7 A darme la buena noticia Y a la hora Me escribe Fernando Osorio Yo pensaba que me estaba escribiendo Para felicitarme Por lo de La nominación a mi disco Y resulta que Me estaba felicitando Por la otra nominación Por una canción Que escribimos él y yo Para Rey Ruiz Que se llama Regalo Y bueno Imagínate Doble nominación Estoy muy contento Esta es mi cuarta ya Y bueno Ya deberías estar acostumbrado Ya no te voy a emocionar tanto Porque ya es la cuarta vez No Siempre la misma emoción No, siempre se emociona uno Y ahora La emoción es mucho Más fuerte Porque es mi Digamos La primera vez fue con Bachá Era un dúo Igual de emocionante Maravilloso Pero esta vez Con mi propia disquera Mi disco Yo como solista Como cantautor Como productor musical Jorge Luis Para la gente que está en casita Que quiere Volver a disfrutar De tu talento Sabemos que Muy pronto Regresas a Venezuela Para participar En Huaco Histórico 2 No sé que nos puedas adelantar Sobre este evento Tan importante Y tan exitoso Además en todo el país No solo en Maracaibo Sí, bueno Imagínate El Huaco Histórico 1 Fue tan exitoso Que casi 200 mil DVD Se vendieron en tres días Y nada Contento Que me hayan invitado nuevamente Y vamos a estar ahora Creo que con Víctor Manuel Servando y Florentino Nelson Arrieta Kiara Y estoy muy contento Porque vamos a hacer algo Bien distinto A lo que hicimos En otra ocasión Voy a cantar mi nuevo tema Que se llama Canta Con la super banda Que suena Sabes que lo que toca Huaco Eso suena increíble Y el tema Que también interpretas Junto a ella Sí, bueno Como será Pero tenemos algo Una sorpresa ¿Cómo será? Vamos a cantar Bueno, canta tú Porque yo no canto nada Lo voy a cantar Lo voy a cantar A la nueva versión Adelantamos por el tiempo ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa? Que me hipnotiza Que me hace volar Mejor será vertirme en sus venas O darle una estrella De la inmensidad ¿Cómo dice el coro? Por eso quiero Escribir su nombre Entre las rocas De aquel ancho mar Y con el tiempo Nos queda el recuerdo De aquellos momentos De felicidad ¿Cómo será? Viste que me la sé Me hiciste escandar Y todo Aquí en Paparazzi El único que lo ha logrado Magnífico Canta muy bonito Deberíamos Mentiroso Ah, deberíamos hacer un disco Yo soy tu productor Ok No, eso es mentiroso Que yo el ritmo Lo tengo para el otro lado Ah, y para cualquier lado Para ver Gracias Aurelio Luis Por acompañarnos Por compartir tantas Buenas nuevas con nosotros Gracias a ustedes De verdad Mi gente de Paparazzi Maracaibo Besos Nos vemos pronto Y nada, contento Agradecido por la gentileza Que has tenido De invitarme a tu programa Y con los buenos nuevos De estos dos venezolanos Nosotros ponemos punto final A esta edición de Paparazzi Mil gracias por acompañarnos Y preferirnos Como su programa de entretenimiento Yo soy Daniel Hernández Nos volvemos a encontrar En una próxima edición Cuando junticos Volvamos a compartir Más buenas nuevas Los dejamos con nuestro video Paparazzi De imágenes Con Maluma En concierto Aquí en Maracaibo Es que ya no duermo Pensando en tu Es bailatino Perfecciona tu belleza www.spylatinomaracaibo.com Glamour Para mujeres modernas Y conservadoras Pero siempre glamurosas Dora el Center Mall Y Delicias Norte Rudy Export Ahora en toda Venezuela www.rudyexport.com Su carga es Su inversión La nueva coqueta By Fanny Day Sunbird En el Centro Comercial Delicias Norte Segunda etapa Paparazzi 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 Gracias.